Te hará mi vida y los envíos sangrando Tienes el labio partido y un vaso junto a la mano Una noche de amor te hará sentirte mejor Yo ya quisiera, subamos la escalera, pasemos ya de la cor Una noche de amor te hará sentirte mejor Yo ya quisiera, subamos la escalera, vamos a hacer el amor Siempre cambiando de sitio, el chino ya no es tu casa Te pones entre la gente, pero no es lo que llamas Una noche de amor te hará sentirte mejor Yo ya quisiera, subamos la escalera, pasemos ya de la cor Una noche de amor te hará sentirte mejor Yo ya quisiera, subamos la escalera, vamos a hacer el amor